Hola, Pedro Luis, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches para toda tu audiencia. Sí, muy buenas noches. Te escuchamos perfectamente, ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a ver. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el tablero político español? Porque ahora resulta que, ciudadanos, ese partido que había nacido en Cataluña en contra del separatismo, resulta que se acerca al Partido Socialista, ¿por qué? Porque estaba en caída libre y busca su nuevo espacio. ¿Qué interpretación haces? Bueno, yo he participado en tu programa en otras oportunidades y voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible. Dentro de la gama de la ideología de género, esto del LGBT, ahora últimamente le han puesto una letra que es la Q, que es de queer, ¿no? Y para la filosofía de queer, no está bien que te sientas un homosexual porque eres un hombre que le gusta queer. Eres básicamente asexuado. El principal problema del Partido Ciudadanos es que siempre ha sido eso. Ellos siempre han sido cualquier cosa. Han sido, no sé cómo le llaman en España, a las gomas estas que usan los niños para hacer manualidades en el colegio. Aquí le llamamos plastilina. Entonces, Ciudadanos siempre ha sido una plastilina, ¿no? Y han andado como los apellidos de sus jefes políticos. Primero era Albert Rivera y entonces Ciudadanos siempre andaba por fuera por la ribera, ¿no? Y ahora que están falleciendo políticamente, para evitar esa muerte definitiva, tienen que andar como el apellido de la jefa ahorita, arrimadas. Entonces no le queda nada más que andar arrimado al poder. Porque de paso, en estos sistemas como el español, como el venezolano, donde los partidos políticos se mantienen del chiringuito, se mantienen del presupuesto del Estado, no recibir de algún lado significa tu muerte política. Y es lo que veo. O sea, Ciudadanos primero nunca dicen ser un partido liberal. Pero es un partido liberal muchísimo más funcional a la izquierda que a la derecha. Que parece, de paso, de paso, permíteme hacer el inciso, parece que la derecha también quiere morir en España. Porque uno escucha unas intervenciones magistrales de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, y luego ve que el Partido Popular, que es el partido con mayor opción a hacer poder, ¿verdad? Viene, ya de bodrio, llamado ingreso mínimo vital, que lo que va a hacer en el corto plazo es terminar de vaciar a las arcas de España. Ahora, que lo haga Ciudadanos, o sea, sin embargo, es comprensible que en pos de mantenerse en política, lo hagan. Pero que el PP convalido de cosas es verdaderamente absurdo. O sea, esa es mi interpretación desde la lejanía. Ya te lo dije el año pasado, estando yo en España, que el principal defecto de Ciudadanos es que no es nada. Tratando, como partido político, además, una reina de belleza, que quiere sonreírle a todo el mundo y serle agradable a todos, que un partido político que tenga unos postulados, unas banderas, unas convicciones, Ciudadanos, jamás ha sido eso y, por supuesto, hoy mucho menos los dos serán. Pedro Luis, la comunicación que tenemos es bastante defectuosa. Vamos a tener que interrumpirla, pero no quiero hacerlo sin pedirte un pronóstico, aunque sea muy brevemente. ¿Tú crees que esta política va a beneficiar a Ciudadanos? Ciudadanos estaba en caída libre, se le identificaba en el bloque de la derecha, que podía ser absorbido por el PP. Ahora, de repente, cambia radicalmente de táctica y se va hacia la izquierda, hacia el Partido Socialista. ¿Le ayudará a sobrevivir como partido o tú crees que es el golpe definitivo de Gracia y que acabará desapareciendo? No, a ver, no va a desaparecer porque va a seguir viviendo de esa dicotomía. A Ciudadanos le conviene, porque esto es un juego como la falsa oposición venezolana. A Ciudadanos le conviene que el régimen socialcomunista de Pedro Sánchez siga señalándolos de ser de derecha. Y a Pedro Sánchez le sigue conveniendo que Ciudadanos no sea nada, porque va a tener la posibilidad de generar un juego retórico, netamente comunicacional y mediático, donde uno le va a ser funcional al otro. Tú sigues diciendo, o sea, Ciudadanos lo ve así. Tú sigues diciendo que yo soy de derecha y yo sigo convalidándote a ti. Al final, lo que ocurre es que el símil más, probablemente más escatológico, pero el más acertado para Ciudadanos es el de un preservativo. Sí, un dispositivo de control de natalidad de ese que se compra en la farmacia. Pedro Sánchez, Podemos y la señora Carmen Calvo y el gobierno socialcomunista los utilizarán mientras le sean necesarios y después los desecharán, como ocurrió hace dos semanas. No recuerdo con la aprobación de que iban a... Creo que era una prolongación del estado de alarma. Sí. Entonces Ciudadanos dijo que sí y luego los desecharon porque ya sus socios separatistas se pusieron de acuerdo y para eso va a quedar Ciudadanos. Sin embargo, va a seguir existiendo como partido político que le es funcional al socialismo porque va a captar un grupo de voto cautivo ahí que lo que va a hacer es dispersar el voto de la derecha. Es para eso va a quedar Ciudadanos. Pues nos quedamos con ese pronóstico, Pedro Luis Pedrosa. La verdad es que nos hubiera gustado estar más rato comentando contigo, pero bueno, habrá otra ocasión en la que nuestra conexión sea mejor. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo desde España. Buenas noches para todos y lamento el tema de la conexión. Feliz noche. Hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.